Hay una tendencia a la concentración, o sea, lo que me parece que se está produciendo es un movimiento en donde viene una empresa más grande y compra otra, que en realidad lo que compra son los usuarios, ¿no? Porque me imagino que una vez que se traspasa la empresa, la plataforma tecnológica que utilizan también la cambian, empiezan a usar la que ya tenían antes. Esta compra de usuarios, concentración, ¿por qué? Sí, yo creo que la compra de usuarios en verdad es como un mal negocio. Lo interesante es porque se compran una plataforma y trabajan sobre esa plataforma, porque un usuario en internet es como muy escurridizo, yo lo puedo tener, lo puedo comprar, pero si le saco todo se me va a ir a otro sitio. Entonces la clave está en cuando se hacen estas adquisiciones es poder mantener la funcionalidad y demás. Por ahí lo que se busca comprar es la cantidad de gente que entra en un sitio web o la posible utilización de eso para potenciar otros negocios. Depende de cada estrategia de cada empresa. ¿Y ustedes saben a dónde van? Dentro de dos años, ¿cómo va a ser Taringa? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué son? Y esa es otra pregunta que quizás se superpone. ¿Quiénes son los Taringueros? Bueno, lo que ahora estamos haciendo, como vemos que es un sistema o una plataforma que funciona muy bien en Latinoamérica, estamos expandiéndonos a Brasil y posteriormente a otros países porque pensamos que si funciona acá no tiene por qué no funcionar en otro lugar. Y la idea es eso y además seguir aportando nuevas funcionalidades al sitio. Justamente el peor pecado de Internet es decir, bueno, ya tengo mi sitio así. Claro, no se puede hacer eso y hay que estar todo el tiempo innovando, viendo qué hacen otros, viendo cuáles son las mejores ideas y tratar de implementarlas. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Hacemos diez. Que algunos de ellos me imagino que trabajan en la cuestión de moderación, ¿no? De qué es lo que se publica o las cosas que no se pueden publicar. Sí, en verdad la moderación del sitio lo hacen los mismos usuarios. No sé, cuatro o cinco de los chicos que trabajan con nosotros salieron de Taringa, o sea, eran usuarios, fueron moderadores y en el momento de necesitar gente los contratamos, pero no hacen tareas de moderación, sino que otras cosas que no están tan relacionadas con el control del contenido. ¿Qué es Poringa? Poringa es como, no sé, el hermano... Vengan por contestar. Bueno, lo dejo ahí. Es el hermano que poco se presenta a las reuniones familiares. El mal arreado, digamos. Sí, el hermano escondido. Sí, porque es del mismo concepto de Taringa, pero con contenido erótico o más bien pornográfico. ¿Y cómo va ese sitio? Bien, no sé, de ese rubro es el más importante. Tiene una comunidad también bastante importante y una comunidad muy fiel también al sitio y como muy, que se lleva muy bien entre ellos. La verdad que es una comunidad muy buena. Y lo que sucedió nos sorprendió más que quizás de lo que sucedió en Taringa por ciertos comportamientos de los usuarios o las usuarias, que son las que suben el contenido al sitio. ¿Qué les sorprendió? Y, por ejemplo, chicas que les gusta exhibirse y, digamos, que Fotolog sería... Sí, lo que hacen es, por ejemplo, se sacan fotos de ellas y se empiezan a escribir los nick de los demás usuarios. Les llaman tipo, sacate una dedicada y se escriben el nombre o el nick de los demás. Y se generó como toda una cosa alrededor de eso y es como algo muy fuerte dentro del sitio y que se generó por los mismos usuarios. No es algo que nosotros incentivamos. A ver, y con esa misma teoría pueden ir a otro vertical, ¿no? Porque eso es contenido específico. ¿Tienen pensado ir hacia otro lugar específico? Por el momento no, o sea, lo que tiene Poringa, que es que como hay todo un prejuicio en ese tipo de contenido y no se pueden mezclar una con la otra. Es como que se queda todo mezclado y no... ¿Creen que le quitaría visitas si Poringa estuviera integrado dentro de Taringa? Sumaría, pero el problema ahí sería que sería más difícil de monetizar. O sea, un anunciante no querría poner en un lugar donde hay pornografía. Bueno, muchísimas gracias. Entendemos un poco mejor de qué se trata este negocio. No entiendo muy bien a dónde va, pero por lo menos qué es lo que hay hoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Chao.